¿Cómo paga todo eso? Este tema no necesita presentación, por favor. Lo que más me erotiza en el planeta es que me paguen por sexo. Adamo, es ella. Ahora, la cifra me volvió loca. Dije, qué desquiciado el que puso esto. 800 pesos. 800 pesos la hora. ¡Yo! 800 pesos la hora. Entonces, imagínate tú que yo con 800 pesos la hora... ¡Chao, more, mi amor! Hola, mi amor. Con 800 pesos puedo estar en este palacio que estoy, que vos lo acabas de filmar. Jacuzzi, sauna, gym. Ahora te voy a mostrar el gym. ¿Cómo paga todo eso? El deck, la piscina que es olímpica, el loft que es brutal, mis asistentes. ¿Cómo pago todo? O sea, yo soy una mujer que ya está consagrada. ¿Cómo paga todo eso? Exitosísima, porque cada cosa que hago es un éxito. Yo no puedo decir que haya... y que me diga alguien que me nombre un fracaso de los que yo hice, porque jamás en mi vida hice fracaso. Sexo. La estábamos esperando. Multifacética, mediática, total, una de las más importantes del planeta. No sé mucho, pero sé por qué te amo. ¿Te comiste el chato de Rubén Ramos? No sé mucho, pero sé por qué te amo. ¿Por qué te reís vos, pelotuda? ¿Por qué me hiciste en verme sucia e impugna? ¿Por qué me hiciste en verme sucia e impugna? Ay chicos, Aaron Neville, Aaron Neville chicos, que habrá sido de la vida de Aaron Neville Suponete que mi abuela que vive en Lanús, hay que explicarle quién es Gabriela Figueroa y quién es Johanna Creo que es lo primero que tienen que hacer, sepan la suscribirle para dar a la campanita Chicos, hoy, hoy, chicos, hoy Hoy Chicos, hoy Por favor, los de la corneta, que dejen hablar Hoy, chicos, un video que me han pedido tanto, chicos Porque si a mí hay cosas que me piden, yo se las doy, chicos Si a mí me piden las cosas, yo se las doy Chicos, no pide nada y nosotros igual se los damos No sabemos qué pide Nadie piderá El público pide que nosotros nos volvamos y nosotros queremos que la gente cree que nosotros queremos volver ¿Eh? Un top 10 chicos, voy a armar un top 10 y por eso me pongo la corona imperial de la reina María con la que se coronó Camila Chicos, me voy a poner esta corona porque voy a hacer un top 10 de las Miss Universo Latinas Chicos No, de nuevo, no Llegó el momento de hacer un top 10 de las Miss Universo Latinas Hay una treintena de Miss Universos de Latinoamérica ¿Quiénes son? Así que bueno, es momento de hacer una reducción a 10 A 10 chicos, si se va a armar un quilombo acá La cosa que chicos, voy a elegir por belleza, por año de reinado, por lo que han hecho, por haber sido geniales durante la noche final Así que bueno chicos, estoy ahí, yo tipo, discúlpen si alguno, para algún país de ustedes no entra, alguna de las candidatas no entra Pero esto es una reducción a 10 No le tengo miedo a nada Así que después si me van a incendiar internet, lo lamento, pero bueno, es una opinión mía Si no les gusta, me en su canal de YouTube y hagan su propio top No le tengo miedo a nada Bueno chicos, están dando like y regalando una super calco porque yo los estoy mirando Los estoy mirando Así que quiero que me regalen like, super calco chicos, porque este video va a ser una cosa tan fabulosa chicos Y vamos a arrancar chicos, vamos a arrancar ya Vamos a arrancar ya porque siendo esta no se termina más y yo tengo ganas de ir a ponerla Pues a la más puta de todas Así que bueno chicos, puesto número 10, vamos a arrancar por el puesto número 10 chicos El puesto número 10 Me voy a correr para que se vean las imágenes El puesto número 10 chicos, se los voy a dar a ella Paulina Vega Diepa chicos, Paulina Vega Diepa A ver, creo que es uno de los cuerpos más espectaculares del Miss Universo Leche, mucha leche Uno de los cuerpos más espectaculares del Miss Universo Bellísima ella, gran Miss Universo Defendió a las latinas y a México Cuando todavía Trump estaba queriendo levantar el muro Ella dijo, eh Trump pelotudo, quien te crees que sos, andate a la puta madre Y bueno, Trump dijo, esta mamarracha quien es, le vamos a sacar la corona Bueno, no se la sacaron, la dejaron Bueno, eso ya es una anarquía total Ahí, en esos momentos es cuando sale el ejército a la calle Ella bellísima, bellísima, hermosa Esto es indiscutible, ¿no? Lo que pasa es que ella me da como un poco creída, chicos Me da un poco creída, me da como mala onda Me da como que ella es ella y nada más que ella Y ella se ama a ella Y yo la más linda, la más mejor La más maravillosa, la más desplendida Yo soy Paulina Yo, 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 yo Yo me importo yo Yo me quiero yo Me enamoro de yo Y yo, yo, yo Puedo equivocarme igual Puedo equivocarme porque no la conozco personalmente La verdad, tampoco me interesa, les digo Pero bueno, me parece que es hermosa Me parece que es bellísima Lo que pasa es que me la baja, me la baja esto, ¿no? Que me parece como que es un poquito creída Es una creída Es una imbécil Un poquito creída, medio como complicado, chicos La chica esta, pero bueno, todo bien Se ve que no la quieren muchas de sus compañeras, ¿viste? Así que bueno, no sé Vieron que la respuesta de ella fue Yo creo que hay hombres que creo que creen en la igualdad Y eso es lo que creo que mis compañeras deberían aprender de los hombres Es una pregunta muy difícil Es una pregunta muy difícil Así que bueno, chicos Paulina ha puesto el número 10 bellísima Miren que para una treintena Llegar a 10 es un montón Es un montón Podría estar más adelante Si hubiese sido un poquito más simpática Más accesible No, qué sé yo La verdad es como que me da ahí Me da esa sensación No la conozco Pero por lo que me transmite Me transmite como Es una turra Y yo siempre lo dije No, no lo dije Siempre dije que era una turra Puesto número 9, chicos El puesto número 9 se lo voy a dar a la Chechu, chicos Se lo voy a dar a la Chechu Boloco, chicos Porque la Chechu Boloco La Chechu Boloco, chicos A mí me encanta esta mujer Me parece que ha hecho un gran trabajo durante el Miss Universo Creo que ahí cuando estaba jugando con Bob Parker Tipo, como Ay, te voy a decir un secreto Ay, bueno, dale A ver, decime Te voy a romper todavía la noche Ay, bueno Ay, qué decirte Qué decirte, ¿entendés? Y tipo, ellos ahí jugando Era como todo demasiado sexy Y ella como que se lo quería voltear a él Él se la quería voltear a ella Estaba todo raro O sea, como que estaba demasiado erótico todo Ay, bueno ¿Será que me pongo bien las pisoneras? Que con el calor se me despega Ella es divina, ¿eh? Ella es divina Creo que, a ver De carita no es de las más agraciadas Parece como que, bueno Cuando ganó tenía 78 años ¿Cuántas veces dijo que se casó? ¿Alcí 18? 18 76 hijos Sí, ella siempre se mantuvo con 78 años ¿Tiene muchos hijos? 76 Con la primera, 49 Después estuvo ahí que casi se casa con el viejo Menem Que se casó con el Menem, va Se casó con el Menem No me quisiste besar, guacho de mierda Casi fue primera dama de la nación Esta mujer En la cabeza de quién? Por Dios y la virja Hubo un hijo con Menem Y sí, porque la manutención, chicos Salvada de por vida Salvada de por vida Porque tampoco se va a casar con un verdulero, ¿no? Así que, bueno Ahí la Chechu La Chechu rompiendo las pelotas Acá en la Argentina Bueno, ahora está en Chile Con seguramente Ella siempre tiene un juguetito Que la alimenta Así que seguramente está muy bien culeada todavía Pero bueno, la amamos a la Boloco Creo que ha sido una de las mises más icónicas Con sus 76 años Sigue siendo una de las mujeres más fabulosas Y realmente muy accesible Muy copada Me encanta cuando a ella le hacen las entrevistas en la casa Ella muestra la corona Ella, tipo, orgullosa de haber sido Miss Universo Hubo una época en la que no Pero ahora ella está orgullosa de su pasado La mina fue periodista de la CNN Ninguna boluda La banco a la Chechu La banco a la Chechu Gran trabajo de la Chechu en el Miss Universo Gran trabajo de la Chechu en el Miss Universo Yo no sé, chicos, qué me pasa con esta mujer Pero a mí me encanta, chicos, la Chechu La Chechu, me fascina la Chechu Será bruta, será maloliente, subnormal No, 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 perdón Es al menos honrada Chicos, puesto número 8 Se lo voy a dar a Marta Vasconcellos, chicos Es de lo más gracioso que escuché en mi vida Se lo voy a dar a Marta Vasconcellos Suponete que mi abuela que vive en Lanús Hay que explicarle quién es Gabriela Figueroa Y quién es Johanna Cómo me gusta decir Marta Vasconcellos, chicos Marta Vasconcellos Bueno, y eso ocurre Dice que yo consumo las gotas de Johnson & Howard Marta Vasconcellos, chicos Una mujer espléndida Ganadora por Brasil Segunda corona para Brasil Del Miss Universo Esta mujer espectacular Maravillosa Mucho más bella que María Vargas Todo bien, María Vargas bellísima Pero Marta Vasconcellos realmente un minón Ustedes son swingers, mami Cuando gana la corona Ella hace como ¡Oh! ¡Oh! Y le ponen la corona Y ella tipo como una de esas reacciones icónicas La de Marta Vasconcellos Tipo, qué mujer fabulosa Marta Vasconcellos, chicos Yo tipo estoy alucinado Incluso tan icónica fue Marta Vasconcellos No sé qué quería Romperme las pelotas Que la Miss Grand International Que ganó Se puso el mismo vestido de Marta Vasconcellos En inspiración a Marta Vasconcellos Chicos En inspiración a Marta Vasconcellos La amo, la amo a Marta Vasconcellos Qué mujer, chicos Qué mujer espléndida Marta Vasconcellos A mí realmente Alucinando con esta mujer Me parece espléndida Me parece genial Icónica Gran Miss Universo por Brasil Gran Miss Universo por Brasil Bellísima Marta Vasconcellos, chicos Qué mujer Qué mujer Realmente, ¿no? Qué mujer Estás más linda que nunca Después, chicos Puesto número 7 Se lo voy a dar a Bárbara Palacios El puesto número 7 Se lo voy a dar a Bárbara Palacios Bueno, Bárbara A ver Una de las Miss Venezuela Más espectaculares ¿Sí? La Bárbara Palacios Qué mujerón Qué bella, ¿no? Años 80 Un año difícil Para la mujer, ¿no? El spray El spray La hombrera El monio La ceja La boca Como toda una explosión De volumetría Pero bueno Ella divina Ella espléndida Muy buena respuesta Con el eslogan de Panamá Porque ella era publicista Y le hicieron la pregunta Que dio en la tecla Se cae el estadio abajo Todo el mundo feliz Con que Bárbara Palacios Teide Se gane la corona universal Muchos problemas Con el padre El de Bárbara Palacios Porque como que después Se quiso colgar de las tetas De Bárbara Palacios Y Bárbara Palacios Le dijo Ni te acerques Porque no me diste pelota Hasta ahora Y ahora te haces el bueno Porque yo gané La corona de Miss Universo Raja de acá mamarracho La cosa es que Bárbara Palacios Es espectacular Incluso hoy en día Bárbara Palacios Sigue siendo una mujer Maravillosamente espléndida Oradora La mina tipo dialéctica Oratoria Charlatel Conferencista Maravillosa Bárbara Palacios Te amamos Te amamos Bárbara Palacios Y aparte Osmel Lo ha hecho tan bien ¿Y a ti quién te dijo Que vinieras para acá? Porque ella tenía Hombritos chiquitos Entonces le pone hombrera Le pone el pelo adelante Todo para que la gente No vea que tiene Los hombritos chiquitos Y cómo se sostiene Esa cabeza Con esos hombritos chiquitos Maravilloso chicos Esto está pasando de verdad Qué maravilloso Esto de esta mujer Bárbara Palacios Teide Chicos Qué mujer Bárbara Palacios Teide Y todas van a decir Que nada Son todas divinas Ahora ¿De qué viven? Yo me pregunto ¿De qué viven todas? Chicos Puesto número 6 Te lo voy a dar ¿Cómo te atreves? A Cheney's chicos Cheney's Palacios Actual Miss Universo Maravillosa La Cheney's chicos La Cheney's maravillosa Ha levantado tantos puntos Desde que se fue a Tailandia Esta mujer Porque yo ya la veía Como vestida Como no sé Secretaria ejecutiva Me daba con el pelo De Brooklyn Y yo tipo decía ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la visten tan para el orto? Con esos trajes de terciopelo Inmundo que le ponen Bueno la cosa que nada La Cheney repuntó En Tailandia Divino Le pusieron extensiones A mí me encanta Con el pelo corto Pero con las extensiones El maquillaje La cuerpa Chicos Esta mujer levantó tanto Que me parece tan espectacular Tan espléndida Me parece De Cheney's Me parece tipo que Nada chicos Una de las últimas latinas Que realmente Valió la pena Maravillosa la Cheney Chicos La amamos La amamos Estamos todos de acuerdo Que la amamos ¿No es cierto? Así que bueno Cheney Puesto número 6 Te amo Te amo mi amor Y todavía lo que falta Ver de vos Mi vida Lo que falta ver de vos Mi vida Un brindis Bueno se retiran Gracias Llegamos a los últimos Cinco puestos chicos Llegamos a los últimos Cinco puestos Y en el puesto Número 5 Se lo voy a dar A Denise Quiñones Chicos Denise Quiñones Chicos Denise Yes Denise 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 Gran Miss De Puerto Rico Para mi Junto con Marisol Malaret Las mejores De Puerto Rico Después obviamente Dayanara Torres Hoy en día Está preciosa Cuando ganó No tanto Pero Esta mujer Lo sexy Que fue esta mujer Chicos Durante ese concurso Lo maravillosa Que estaba Lo maravilloso Que caminó Pum 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 Maravillosa Maravillosa Esta mujer Esta espectacular Espectacularmente bella La amamos Absolutamente A Denise Quiñones Bueno Después cantante Conductora Bueno Ha hecho muchas cosas Estuvo Fue parte de la dirección De mi Puerto Rico Mucho tiempo Que ha hecho también Resultados muy buenos Como coordinadora Y directora Y directora La verdad Que es espectacular Fina Elegante Bellísima La Cheylo Ella espectacular Divina Maravillosa Chicos Yo la amo Denise Quiñones Es todo lo que está bien Ganó en Puerto Rico Y le ganó a Grecia Chicos La supermodelo De Grecia Porque hay que ganarle A Grecia Porque lo que ha hecho Grecia En ese Miss Universo Del 2001 No tiene comparación Una de las mejores Primeras finalistas De la historia Ya voy a hacer un video Sobre eso Una de las mejores Primeras finalistas De la historia Así que haberle ganado A Grecia Y voy a ser así De bella Mi amor Te amo Denise Quiñones Te amamos Denise Quiñones Deje de actuar Nadie le cree Oh María de Besanera Puedo tu número Cuatro chicos Brindo por Argentina Brindo por México Sí chicos Ximena Navarrete ¿De qué? De México Ximena Navarrete De México De las tres coronas Que tiene México Yo creo que Ximena Es la más bella De todas Por supuesto Esto creo que No hay comparación Lupita Fue importante Porque fue la primera Y tenía una cabeza Empresarial De la reputa madre Todo bien Andrea A mí Ustedes saben que A mí me gustó Pero bueno Ahí tampoco es Como la más agraciada De todas Creo que Ximena Realmente Maravillosa Ximena Durante la noche final Un trabajo espectacular Divina Una pasarela sagrada Un vestido inolvidable Fina Elegante Súper tranqui Ella viste Que son tranquis Ellos como que no demuestran Muchos colores de la emoción Pero qué hermosa Que está Ximena Navarrete Chicos Hoy en día Incluso Ximena Está Bomba Chicos Bomba Después de hijos Y todo La mina Bomba Cada vez más hermosa Esta mujer Qué fina Qué espléndida Qué mujer Espectacular Ximena Chicos Maravillosa Viva México Chicos Viva México Después chicos Llegamos a los últimos Tres puestos Hola Tres talles distintos Miren Llegamos a los últimos Tres puestos Chicos Y hay que prepararse Para estos últimos Tres puestos Porque en el puesto Número 3 Mirá que difícil Vestir ese cuerpo Se lo voy a dar A Alicia Machado ¡Pare todo! ¡Pare todo! Alicia Machado Tan espectacular Tan hermosa Alicia Machado Hizo en la noche final Historia En el mismo universo Esta mujer Con su simpatía Con su swing Con su desparpajo Con su poca edad Le chupaba un huevo todo Ella estaba ahí disfrutando Cagada la risa Ella tipo Sacando personalidad No era la típica Miss Pelotudita Tipo Bueno World Peace Y tipo Encima chicos Ustedes se acuerdan Que yo les conté Que Alicia Machado Le gana ¿Sí? A Jacqueline Aguilera Y Jacqueline Aguilera Era el prototipo De Miss ¿Sí? Era el pelo con spray El moño El vestido Todo aparatoso Y Alicia Machado Súper relajada Tipo con el pelito así Tipo como Bueno Hola chicos Chao Si yo estoy acá La paso bien Divina Si soy inteligente Hola Poliegro de Caracas Hola Poliegro Ay pero que rompepe No decirle Yo Mira Te estamos echando Te das cuenta Hola Maite Y ella tipo ahí Divina con todos Ella espléndida Como Uuu Y bueno si chicos Ganó la personalidad Disculpen Que mujer Esta mujer rompió los moldes De las Misses En general No del Miss Universo De lo que es ser Una Miss de los 90 De finales de los 90 Y personalidad No solamente Todo armado Como si fueses una Barbie A punto de explotar Maravillosa chicos Alicia Te amo Alicia Alisa Alisa eso es todo Lo que está bien Puesto número 2 Chicos Otra venezolana Diana Mendoza Chicos Diana Evangélica Mendoza Chicos En la cabeza De quien Por Dios Y la Virja Diana Evangélica Mendoza Tan espectacular Tan maravillosa Tan espléndida Tan genial Tan impecable Con ese vestido amarillo De Johnny Stracha Ella Alucinante chicos Lo que ha hecho esta mujer En esa noche final Con ese look Muy como Como sombra En los ojos Labios Como Medio naranja Tipo El aro turquesa Ella era Impecable Impecable Y gran trabajo Y una competencia Enorme Ese año Porque estaba Taliana Vargas Chicos Elisa Nájera Agualito Elisa Nájera Agualito Chicos La de República Dominicana Era un top 5 Impresionante Ese Y este Diana Lo hizo Impecable Chicos Simpática Accesible Divina Pasarela Modelo de la puta madre La mina Este es el ejemplo De cuando una modelo Se transforma en Miss Este es el ejemplo De cuando una modelo Se transforma en Miss Chicos No la puedo vivir Pero bueno También Gran trabajo De Osmel Sousa Chicos Gran trabajo De Osmel Sousa Lástima que ahora Está muy antiputo Diana Mendoza Ella está muy antiputo Y Diana Mi amor La mayoría De los que te amamos ¿Sí? Hacemos culos O nos gusta que nos penetren Así que ubicate Querida Puesto número 1 Y sí Ya saben Quién es el puesto Número 1 Voy a darles tiempo Voy a darles tiempo Para ver si ustedes Ya saben Cuál es mi puesto Número 1 Mientras dan like Y regalan una supercalco Porque los estoy mirando Los estoy mirando ¿Quién es mi puesto Número 1 Chicos? ¿Quién es mi puesto Número 1 Chicos? ¿Quién es? Den like Regalen una supercalco Judith Chuy Loren Bien todos los que están En el vivo Elix Fenn Lex B Juan Pablo Robeledo Fer Tiana Todos están ¿Están todos? Luma ¿Estás Luma? Bueno acá Miren chicos Puesto número 1 Obviamente Amelia Vega Dando todo Amelia Vega fue El sumum De lo maravilloso Chicos Amelia Vega Amelia Vega Impecable Durante la noche final Impecable Durante su reinado Impecable Después de su reinado Impecable Siempre Esta mujer Siempre fue Absolutamente Impecable Y yo tipo La amo Fresca Joven Divertida Lindas respuestas Respuestas sentidas Hablando de la abuela De que tenía un lugar De antigüedades De una cartita Y yo tipo Enamorado Enamorado Y lo tocaba Billy Bush Que mide un metro tres Y ella relajadísima Ella amándola Preparada por Osmel Sousa Y quedó con María Ángel Ruiz Que también La había preparado Osmel Sousa Y se armó quilombo Pero bueno Ganó esta Porque era mucho más linda Que María Ángel Ruiz Chicos disculpen Te quiero comer la concha Así que bueno Las dos ahí Tipo agarradas de la mano Preparadas por Osmel María Ángel Se quiso matar Porque bueno Había un problema Porque parecía Que no querían mandar A la chica de Venezuela En mis universos Ese año Se decidieron a lo último Osmel la preparó Como pudo Pero bueno No había con qué darle A Amelia Vega Chicos Así que nada chicos Yo la amo Amelia Vega Me parece La Miss Universo Más espectacular De todos los tiempos Después de Oxana Pero como me la sacaron A Oxana Ferrodova Bueno Amelia Vega Vieron Como me van a sacar A Oxana Ferrodova Adiós Así que bueno Hola chicos Yo quiero que sepan Que amo Amelia Vega La única Miss De República Dominicana En tener el título De Miss Universo Fabulosa Fabulosa Y merecidísimo Ese título Chicos Te amamos Amelia Vega Sos todo lo que está bien En la tierra Mi amor Sos todo lo que está bien En la tierra Bueno chicos Y me voy a despedir ¿Saben lo que tienen que hacer? Se suscriben Le dan a la campanita Y chicos Regalen un like Regalen una super calco Regalen una super chota Regalen algo Un poco al espejo Cachudas estas Cachudas ¿Saben qué? Los dejo con la mejor El zapato Beto Ahora vamos a caminar ¡Aaah! Anda ¡Allá! Pero no Me lastiman Anda Beto ¡Aaah! Me lastiman ¡Aaah! ¡Aaah! Beto ¡Allá! Beto Anda A caminar El zapato ¡Aaah! Anda 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 ¡Aaah! El zapato Anda Dios mío ¿Cómo puede ser? Me lastiman ¡Aaah! Beto ¡Allá! Beto Anda ¡Aaah! 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 El zapato El zapato